Evangelio del día 4 de enero Es palabra del Señor En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que los seguía les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las 4 de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que se traduce Pedro Es palabra del Señor El Señor